Ayer hablé con Cristina Fernández, la presidenta argentina, y estábamos recordando, me preguntaba cómo está, te estás cuidando, porque ella la operaron, ustedes saben, habían dicho que tenía cáncer, no tiene cáncer, gracias a Dios, y está bastante recuperada de la operación que le hicieron. Y yo la llamé para saludarla y comentar algunos temas. Uno de ellos, por cierto, y ya emitimos un comunicado, Nicolás, ya salió, ¿verdad? Porque es ridículo el gobierno inglés, es ridículo en verdad, amenazando a Argentina, porque en verdad lo que debería hacer el gobierno inglés ya es abandonar las islas Malvinas que son de la Argentina. Es lo que deberían hacer, cumpliendo con las resoluciones de Naciones Unidas, pero no, ellos se creen todavía la vieja colonia, dueña de los siete mares y tal, que tanto daño le hizo al mundo ese colonialismo. Entonces mandaron un buque de guerra para las Malvinas, y creo que viene el príncipe, no sé qué, el príncipe a bordo. Bueno, no se equivoquen, si hace más de dos décadas Argentina se quedó sola, hace 30 años Argentina se quedó solita, íngrima. Las cosas han cambiado. No se le ocurra al imperio viejo de estar talado, creer que la Argentina está sola como hace 30 años. Aquí está la América del Sur. Aquí está la América Latina. Aquí estamos, pues.